Cuando yo llegué aquí, yo vi una luz brillar Luego yo comprendí que mi vida iba a cambiar Abrí mi corazón, dejé la palabra penetrar Ti, mi corazón, mi corazón para Jesús Jesús morar, Jesús morar Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Ahora renovado estoy y vivo para alabar a mi Señor, a mi Señor Pues Él, Él me liberó de las garras de Satanás El enemigo, el enemigo, si quieres ser igual que yo De su corazón, su corazón para Jesús Jesús morar, Jesús morar Gracias a Dios 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 Gracias a Dios